Hola, bienvenidos al canal de Centro de Medios Audiovisuales, en esta segunda cápsula de la serie de tutoriales de la Tascam DR680 vamos a aprender algo que es vital para su uso, como lo es el seteo de la calidad de grabación, los modos de grabación y algo que va a ser muy útil cuando estén rodando, como lo son los low cuts y los limitadores. Todo lo que tiene que ver con el seteo de la grabadora se debe hacer desde el menú. Una vez allí debemos oprimir varias veces la tecla menú hasta encontrar el rec menú. Cuando lo hayamos encontrado vamos a tener como primera opción el formato. Esta grabadora tiene la posibilidad de grabar en tres tipos de formato que lo son BWF, WAF y MP3. Esto lo hacemos girando la rueda de datos y oprimiendo la tecla enter. Seguido de esto vamos a encontrar la parte de el sample rate que hace referencia a la frecuencia de muestreo. Esta grabadora tiene la capacidad de grabar desde 44.1 kHz hasta 192 kHz. Por último tenemos el modo de grabación de seis canales. Este modo de grabación funciona de la siguiente manera. Crea un audio en donde se tiene el contenido de los seis canales de la grabadora. Si tienes pensado usar los low cuts es indispensable que sepas cuál es la frecuencia donde se está realizando el corte. ¿Cómo sabes esto? Simplemente tienes que ingresar al menú low cut. Para llegar allí debes oprimir varias veces la tecla menú. Una vez estés sobre la opción low cut puedes oprimir el mando. Esto hará que selecciones todos los canales de la grabadora. Pero si tú quieres que el low cut solo estén en el canal 1 y 2 puedes seleccionarlos con las teclas correspondientes para cada canal. ¡Suscríbete al canal!